¡Mari, Mari, Kompuche! A toda la comunidad bochefiana desde la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad les invitamos a sumarse al II Congreso Tecnológico Indígena que se realizará en el Auditorio Dietiñí, conocido como La Araña, del 11 al 14 de octubre de 9 a 13 horas. Uno de los objetivos es revitalizar la cultura de los pueblos indígenas y destacar su desarrollo tecnológico. Se expondrán trabajos con comunidades, memorias, tesis y prácticas profesionales realizadas por la Subdirección de Pueblos Indígenas y mucho más. Porque la cultura de los pueblos indígenas aún avanza, y en especial en la tecnología. Por eso te invitamos a conocer y a compartir en este encuentro de innovación intercultural. Revisa el programa e inscríbete. Y recuerda, te esperamos del 11 al 14 de octubre en Buchef 851. Redesc Debts Redesc Debts Redesc Redesc tremendo